Y a partir de esta noche y durante mañana a sábado se esperan fuertes nevadas en el centro de la región patagónica, también en el noroeste. Continúa vigente un aviso de alerta por estas fuertes nevadas. Además en la zona central de nuestro país se ingresará aire frío dejando precipitaciones durante la mañana en el oeste y durante la tarde en el sector este y un posterior descenso de las temperaturas. Descenso de las temperaturas que se va a notar a partir de la noche en la región de Cuyo. Con buen tiempo, cielo agua parcialmente nublado, máximas de 18 a 25 grados. En el noroeste calorcito, máximas de 30 grados con muy buen tiempo. Y en el litoral seguirá el tiempo caluroso, máximas de 29 grados, algo de inestabilidad en Misiones. Como siempre, la información es del Servicio Meteorológico Nacional.